El gol de Jason Mendes, antes una jugada grosera de Jefferson Montero y luego este es el gol de Jason Mendes. Este es el primero, aguanta muy bien, Mendes el número 8, la aguanta cuando iba al central de Bolivia y quería intentarlo apretar, pero en la pared, mal marcada la gente de Bolivia atrás, pierde el control y este pone el 1-0 rapidito. Después este fue el segundo tiempo, una pelota también mal parada la defensa boliviana, solito, lo acusila el hombre desde el Manchester City. Le mete un zapatazo impresionante, entre el primer palo y el arquero, el 2-0. Ya Bolivia no tenía control hasta que viene esta jugada, también excelente, se lo lleva en potencia el hombre, importante, saca al central, sale mal el arquero y el 11, Benítez, acompaña y con el zapato en la rodilla y algo del pantalón, termina metiendo el tercero para la gente, cuando ya había liquidado el partido, lo manejaba a su districión, viene el descuento, ahí. Por algo Luis Antonio Valencia es el jugador más caro en la historia del fútbol ecuatoriano. Así es, tú lo has dicho. Un cabezazo ahí. El arquero Marcela...